Este 11 de marzo, la ministra de Cultura, Erika Silva Charvet, junto al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, y algunas otras autoridades de Estado, recorrieron el campus donde funcionará la Universidad de las Artes en Guayaquil. El presidente Rafael Correa y los ministros visitaron piso por piso las instalaciones de la exgobernación del Guayas, en la que se construye el bloque donde se impartirán las carreras de cine, artes audiovisuales y artes literarias interculturales. La construcción de este bloque estará lista para el 9 de abril del presente año. Pablo Lee, arquitecto encargado de la obra, presentó la distribución de las instalaciones que tendrá el campus de la Universidad de las Artes. La propuesta de la Universidad de las Artes no es solamente la revitalización de este edificio, sino una propuesta de revitalización de todo el centro de este sector. Erika Silva y la delegación del Ministerio de Cultura acompañaron al presidente en todo el recorrido, explicando sobre la apertura de las carreras y más detalles de este emblemático proyecto único y primero en el país. Así, el Ministerio de Cultura cumple con sus políticas y agendas por el desarrollo cultural de la patria.